Música Sé que guardas mucho sufrimiento en tu corazón Crees que no existe una razón para seguir luchando Sientes que tu vida se te escapa entre los dedos Y que el miedo de vivir te sofoca Crees que no puedes alcanzar la felicidad Porque piensas que todo se te ha derrumbado Que el único aliado que tienes es la ansiedad Y que la única verdad es aceptar todo así como es Pero jamás debes bajar los brazos ni rendirte Porque solo recogerás en pedazos tu vida Verás como las heridas sangran y duelen No acabes con tu vida y dale sostén Todo el cielo tiene los ojos puestos en ti Esperando verte surgir y brillar como el lucero Porque en el mundo entero eres lo más importante Y lo serás para quienes te aman y quieren verte feliz No abandones la lucha ni te des por vencido Aún en la noche más oscura puede brillar una luz En la tormenta más brava puede haber quietud En el momento más difícil de tu vida existe el auxilio Nunca pierdas la esperanza ni caigas en alarma Porque la esperanza es el alimento para el alma Jamás dejes de luchar por una vida mejor Ten la promesa de Dios siempre presente Aunque te encuentres en el valle de la muerte Te aceche el mal por todos lados Y te invada el miedo Él mandará para ti Todos los ángeles del cielo